Y ya responde a sus preguntas, barteros. Mónica, ¿te gustaría que Exy te lleva a Dubái? Os dais un beso, pero bien dado no de esos en la mejilla y en la boca. Yo ya había dicho que si Exy me llevaba a Dubái le iba a comer la boca. Mónica, ¿se concreta del 1 al 10 cuánto te gusta Exy? Le gusta un 10, pero no le digan nada. Mónica, ¿te casarías y tendrías hijos con Exy en un futuro? Tal vez todo puede pasar. Y que para parte 3 nos vemos en el próximo video.